Bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de Túneles Overlay. Yo soy José Tomás López, supongo ya me conoceréis si habéis hecho alguno de los cursos dentro de la certificación Encore, si no, bueno, trabajo en la ingeniería de red de una empresa de servicios IT y cualquier cosa pues tenéis aquí mi LinkedIn. Los requisitos de este curso es tener unas nociones básicas en el área de redes, pero especialmente más en concreto en dos, en la parte de switching que estaría cubierta en el curso 1 de esta certificación Encore, en el curso de fundamentos de redes, y en el curso 3 que sería la parte de fundamentos de enrutamiento IP, básicamente porque ya veréis que dentro de estas tecnologías hay una parte muy enfocada a nivel 3, aparte de routing, y una parte muy enfocada a nivel 2 o la parte de switching. Lo que es la certificación Encore cubriría un total de seis tecnologías Overlay. Las cuatro primeras las vamos a ver en este curso y las dos posteriores que serían SD-Access y SD-WAN las veremos en el curso 12, pero dentro de este curso 10 lo que vamos a tener es la parte de GRE, Generic Routing Encapsulation, protocolo GRE, veremos también IPSec, veremos el protocolo Lisp o Locator Separation Protocol y veremos VXLAN o Virtual Extensible LAN. Los objetivos del curso serían conocer los aspectos básicos y los modos de configuración del protocolo GRE. Aquí tendremos una parte teórica y una parte práctica. El siguiente objetivo sería conocer los aspectos básicos y los modos de configuración de VPNs basadas en el protocolo IPSec. Supongo que si estáis acostumbrados a la área de redes a trabajar a nivel VPN vais a ver que el contenido es muy similar a una VPN LAN to LAN que configuramos habitualmente en tres sites, ya sea para la parte VPN, ya sea mediante la implementación de GRE over IPSec o mediante el uso de VTI Virtual Tunnel Interface over IPSec. Veremos ambas opciones de configuración. Otro de los de los objetivos serían conocer los aspectos básicos, la arquitectura y la implementación del protocolo Lisp y finalmente conocer los aspectos básicos de la tecnología Overlay VXLAN.